Estás viendo, lo mío, lo mío, son los videojuegos. El día de hoy te traigo un poco más de No Man's Sky porque te voy a decir todo lo nuevo que nos trae la actualización de Outlaws. Por ejemplo, nuevas mecánicas de escuadrón, una capa para tu personaje, una nueva nave. No olvides darle like al video si te gustó y suscribirte para ver más contenido de No Man's Sky y videojuegos en general. Sin más, comencemos. Lo primero que quieres hacer es dirigirte al espacio y meterle velocidad a tu nave, meterle turbo. De esta manera vamos a hacer que el sistema nos mande una frecuencia de radio. Al aceptarla, vamos a iniciar la misión de esta nueva facción de los piratas que hasta tienen sus propias estaciones espaciales y toda la cosa. La misión de esta actualización tendrá unos cinco pasos, los cuales son tienes que ir a un edificio abandonado e interactuar con una terminal o bien pelear contra unas hordas de naves piratas, lo cual lo hace bastante divertido. El último paso de la misión de esta actualización, tenemos que venir a un sistema solar gobernado por los piratas. Incluso tienen su propia estación espacial, ese es un bonito detalle, bastante bien recibido. Y bueno, tenemos que hablar con todos los personajes hasta que nos den este casco bastante efectivo para cambiar el look de nuestro personaje. Este es el premio de esta misión de la actualización. Si tú no quieres hacer la misión o bien quieres encontrar otros sistemas solares piratas, basta con que vayas al mapa galáctico y ahí en la descripción del sistema solar que tengas seleccionado va a haber una calaca. Si no es pirata, va a haber dos espaditas que nos van a decir su nivel de conflicto. Entonces te recuerdo, simplemente busca el sistema solar con una calaca, ese sistema es pirata. Te recuerdo, para activar la misión simplemente sal al espacio, métele turbo a tu nave para que te llegue la transmisión de radio y puedas iniciarla. También tenemos una capa, para eso tienes que venir a cualquier centro para cambiar tu aspecto. Esto te lo puedes encontrar en el Nexo, en cualquier estación espacial o bien en tu base puedes tener uno construido ya. Y aquí vamos a tener la opción en la sección de mochila para ponernos una capa. Esta capa viene por default, todos los personajes la vamos a tener. Hay otra capa que se va a desbloquear en la temporada 6 de las misiones de la comunidad, así que participa en ellas para que puedas desbloquear otra capa. Es probable que más adelante añadan más capas al juego. Así es como se ve el personaje, ya con la máscara que nos dan en la misión y con la capa, bastante buen look, un muy buen cambio. Tenemos una nueva nave con esta actualización, es la nave solar. Cuando le aceleras un poquito va a desplegar estos paneles solares, es un muy buen mensaje para las nuevas generaciones de que cuidemos el ambiente. Para conseguir esta nave la puedes conseguir en diferentes estaciones espaciales, puede llegar alguien y se la puedes comprar, también en estaciones planetarias. O bien si lo prefieres, házmelo saber abajo en los comentarios si yo te puedo hacer alguna guía para encontrar estas naves en clase S. Y finalmente yo creo que el aspecto más interesante de esta actualización es reclutar a tu propio escuadrón. Esto simplemente tienes que acercarte con cualquier piloto en cualquier estación espacial o planetaria y hablar con ellos. Vas a tener la opción de reclutarlo a tu escuadrón. Vas a notar las estadísticas de la nave y más importante aún, las estadísticas del piloto. Como por ejemplo, cuántas bajas enemigas ha tenido, qué tan bueno es en su habilidad de vuelo, etc. La habilidad del piloto es más importante que la clase de la nave en este caso, aunque suelen ir de la mano. Normalmente un buen piloto, un piloto clase S, tiene una nave clase A o bien clase S. Algo muy importante, tienes que tener un carguero para poder tener un escuadrón. Sin carguero no hay escuadrón. Abajo en la descripción te dejo el link de la guía para que consigas un carguero la forma más fácil y rápido, si es que aún no tienes uno. En la consola del puente del carguero vas a encontrar esta terminal y aquí vas a poder gestionar tu escuadrón. Desbloquear cada uno de estos espacios para tus naves te van a costar nanites y cada espacio te va a costar más que el anterior. Así que ten eso en mente. Cuando ya hayas identificado al piloto que quieres reclutar, simplemente dale clic a la pestaña verde, reclutar piloto, y de esta manera ya va a formar parte de tu escuadrón. Cuando ya hayas formado a tu escuadrón con al menos un integrante, si te metes a las opciones a la pestaña de llamar vehículos, vamos a tener la opción de llamar a nuestro escuadrón. Al cabo de unos segundos va a llegar la o las naves que conformen tu escuadrón. Estas naves siempre van a volar en la misma formación, van a estar en la misma posición relativa a donde está tu nave, si tú la aceleras, si tú frenas. Estas naves van a tratar de mantener la misma posición, muy efectivas para ayudarte en los combates, especialmente en esta nueva actualización que ahora son más complicados. Y eso es todo lo que nos trae la actualización de Outlaws. Espero te haya gustado este video. Por mi parte es todo. Muchísimas gracias por verme. Hasta la próxima. Hasta la próxima.